Nuestro amigo, Xavier Sánchez, ha publicado su primer libro y nos hace mucha ilusión traerle ahora a hablar de libros, pero no de libros de otros, sino de su propio libro. ¡Vamos con ello! Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según los estoy escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Botánica de Madrid y hoy estamos con nuestro amigo Xavier Sánchez. ¿Cómo estás, Xavier? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Bueno, pues una semana después de que celebremos el Día del Libro, tenemos aquí para hablar de tu primer libro, después de haberte tenido, hablando de libros en otras ocasiones. Y por eso, Xavier, te quería preguntar cómo se llama el libro, cómo se titula y dónde está publicado. Sí, pues el libro se llama Crisis, Economía y Estado. Bueno, de hecho, son reflexiones sobre crisis, economía y Estado para mis amigos y el libro está publicado por la editorial Bubok. Muy bien. Bueno, pues Xavier y yo nos hemos conocido a través de LinkedIn, las redes sociales. Cuando yo había montado el proyecto Value for All, él se lo encontró en LinkedIn y empezamos a conversar, empezamos a hablar. Y me enseñó que tenía una página web donde comentaba libros de economía que iba leyendo. A mí me interesó mucho la página web. Entonces, decidimos grabar algún pequeño vídeo hablando sobre los libros. En primer lugar, el libro de Henry Huxley, Economía en una elección, que tuvo un moderado éxito en el canal. Y luego quisimos hacer un segundo vídeo, digamos, más de fondo de armario. Un vídeo que pensamos que era importante por ser un poco una piedra fundacional de nuestro modelo de pensar, que es el camino de servidumbre de Friedrich von Hayek. Y curiosamente, ese vídeo, pues efectivamente, al ser un vídeo muy de nicho, tenía pocas visualizaciones hasta el día que es septiembre del 23, que mi ley fue entrevistado por Tucker Carlson, o Carlson Tucker, no sé muy bien cómo es. Y ahí mencionó muy intensivamente el libro. Y ese vídeo se convirtió, en unos pocos días, en el segundo vídeo más visto de nuestro canal, gracias al impetu del Miguel. Y ahí estaba Javier contando el libro. También Javier nos ha contado, en otro vídeo, sobre cuál es su asset allocation, es decir, en cómo distribuye sus inversiones. Y ahí podemos ver algunas inversiones curiosas, como inversiones en el mercado del whisky. Os lo voy dejando todo por aquí, por las tarjetas del vídeo. Y también hemos hablado de otros dos titanes de la economía, ¿no? Darón Acemoglu, por una parte, y Daniel Lacalle, por otra. En algunas ocasiones has trabajado o has grabado el vídeo conmigo, otras veces con Ángel García Cuevas, y otra vez con Samuel. Todos ellos les mandamos de aquí un saludo, ¿no? Pero hoy lo que nos reúne, precisamente, Javier, es presentar tu libro, ¿no? Es el primer miembro de nuestra familia, Vale For All, que publica su propio libro, lo que nos hace ponernos muy contentos. Y te quería, en primer lugar, preguntar por la motivación del libro y las dos frases que introduces al principio del libro, ¿no? Sapere Aude y Sapientis es mutare concilium. Te quería que nos explicaras qué significan estas frases y cómo lo vinculas con la motivación que has tenido a la hora de escribir el libro. Pues, bueno, en primer lugar, agradecerte el rato que me dedicas y agradecer a Vale For All el poder dedicar un ratito para hablar del libro y te lo agradezco mucho. Bueno, yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho, sobre todo, la segunda expresión, que es mutare concilia, porque realmente siempre me ha parecido que es una expresión que es muy adecuada para interpretar el por qué nos cuesta tanto modificar nuestras opiniones. Entonces, es una expresión latina que me parece muy afortunada y que está en el trasfondo del libro, es decir, que lo que persigue es que seamos capaces de, en un proceso de descubrimiento, que es un poco la primera frase, es Sapere Aude, es un proceso de descubrimiento, atrévete a investigar, atrévete a reflexionar, atrévete a aprender, ¿de acuerdo? Y atrévete a aprender o a reflexionar o atrévete a descubrir y después, una vez has descubierto eso, aprende, o sea, ser capaz de modificar tus opiniones o tus convicciones, ¿no? Yo pienso que esos son los dos fundamentos de un poquito del libro, es decir, intentar, digamos, descubrir aspectos de cosas desde el punto de vista económico que muchas veces son, están ocultas o son poco interpretables por gente corriente, ¿de acuerdo? Por eso de ahí un poco la expresión de para mis amigos, es decir, un poco como de forma cercana y, en segundo lugar, pues, si te atreves a descubrir, que es en parte leerse el libro y un poco reflexionar sobre cosas que a lo mejor tú tenías unas convicciones muy cerradas o muy hechas y, a partir de ahí, modifica tus opiniones, es decir, es un poco el reto que intento plantear en el libro, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, no he dicho antes, pero lo digo ahora que dejaremos en la caja de descripción del libro el link a los sitios donde se encuentra disponible el libro y este libro tiene tres bloques. Javier, cuéntanos un poco cómo ha estructurado el libro y qué se cuenta en cada bloque. Bueno, ahí hay un bloque introductorio que son un poco reflexiones generales sobre la economía, etcétera, etcétera, es decir, más de tipo introductorio. Después hay una gran parte que habla ya sobre aspectos, digamos, pues, más profundos, entre sobre todo en temas del capitalismo como tal, aspectos como el mercado de la vivienda, aspectos como, por ejemplo, pues, el tema de los derechos y la gratuidad de los derechos, algo que está muy en boga hoy en día. Entonces, estas son las dos grandes partes. También hago varias introducciones a aspectos puramente de lo que es la realidad nuestra en España, de acuerdo, por ejemplo, haciendo un recorrido sobre el pasado reciente en respecto a las artiguas, sobre todo a las cajas y toda la estructura del mercado financiero español y un poco la destrucción o el, digamos, el cambio brusco que se produjo en todo el sistema bancario. Después hay un tema del AVE, que son temas tradicionalmente, pues, muy jugosos desde el punto de vista de gasto público. Y a partir de eso, digamos, de toda esa construcción, todas esas reflexiones en el capítulo 1 y en la primera parte, en la segunda parte, voy a la tercera parte que ya se dirige un poco a lo que es el salto hacia los países nórdicos. Hay una comparación con varios países nórdicos, fundamentalmente primero con Dinamarca y después con Suecia, un poco recorriendo el caso sueco, el caso de la crisis que padeció Suecia con el gobierno de los Palme hace muchísimos años, estoy hablando de los 80, 90 aproximadamente. Entonces, el país tuvo un recorrido sobre una crisis muy importante. Y a partir de, digamos, esa experiencia, pues, bueno, marco un poco una comparación entre nuestra situación actual y la situación de Suecia en ese momento y un poco las perspectivas futuras. Muy bien, pues, efectivamente, yo entiendo que yo he leído el libro y me ha gustado. Enhorabuena y recomiendo a la gente que lo lea porque hay muchas de las ideas que nosotros intentamos transmitir en el proyecto que están ahí. Hay ideas que, bueno, ni mucho menos somos nuestros autores, ¿no? Es decir, que creo que de ideas que podemos asociar a Henry Haslitt, a Hayek, incluso a Philip Augusto, a Huerta de Soto, están presentes en distintas partes del libro. Escritores de una manera cercana y no necesariamente académica, pero sí bien fundamentadas. Bueno, no son expresiones así un poco hechas a vuela pluma ni diciendo esto soy Xavier y esto lo digo yo, sino que está todo bastante bien fundamentado. Me gusta que hables una vez de que la inflación no se origine en la codicia de los empresarios, que el precio y el valor podemos estarlo estimando mal. Eso nos puede llevar a la formación de burbujas, prácticamente en el mercado inmobiliario. Eres muy crítico con el sistema político, hablas de la mala gestión de las cajas de ahorros, del dispendio del AVE, del error de confiar en que podemos controlar los precios. Haces una tabla muy interesante sobre cómo realmente entre la derecha y la izquierda no hay tantas diferencias a la hora de tratar la materia económica, sino que hay en realidad mucho más consenso de lo que a priori podría parecer cuando vemos la conflictividad que hay en el Parlamento, que posiblemente es pura pose, porque en realidad en lo esencial están de acuerdo. Yo creo que ese es un libro que merece la pena leer, que se lee agradable y se lee fácil. Y bueno, en que iría hacer hincapié, no queremos destripar todo el libro. La idea es que la gente lo lea y pueda también descubrir cosas que no mencionamos aquí y que le pueda sugerir, sobre todo sugerirle cosas de las que ve en su día a día y que se plantee por qué son esas cosas, por qué es así. Y como tú dices, que cambie su opinión sobre ello y que al verlo críticamente y leerlo de otro sitio, pues pueda cambiar la opinión sobre cómo es esto. Te quería preguntar en particular por dos experiencias o dos propuestas que cuentas en el libro. Una es sobre la fijación de precios en la vivienda y cuál ha sido tu experiencia personal sobre ello. Cuéntanos. Bueno, la fijación de precios de la vivienda, sobre todo en el tema de alquiler, que es algo que está absolutamente en boa. Cuando empecé a escribir el libro, ya empecé hace aproximadamente dos años y medio, tres años, ya era un tema que se estaba despertando. Ha salido la nueva ley, salió la ley en Cataluña, de acuerdo, de control de precios de alquiler, el tope de precios de alquiler, después ha salido la ley nacional. Ahora, por ejemplo, en Cataluña, desconozco un poco la situación del resto de comunidades, pues evidentemente se han acogido a la ley nacional. Y después ya se está moviendo el regulador hacia el control del mercado de alquiler de temporada. De acuerdo, es decir, lo que está fundamentalmente pasando es voy a perseguir o a penalizar a aquellos que ponen el precio de alquiler, de acuerdo, es decir, fijándonos un tope, que evidentemente puede resultar que estas personas decidan quitar su piso de ese mercado y ponerlo o bien en el mercado de alquiler de temporada o bien a la venta. Entonces, lógicamente, es decir, aquí se habla de fraude de ley, ese tipo de cosas, en realidad sencillamente se da un desplazamiento de la oferta. Digo, bueno, pues aquí no me puedo ganar la vida o no puedo sacar un rendimiento a mis inversiones con el riesgo que ello tiene, que de eso no se habla nunca, porque tiene un riesgo y tiene un riesgo importante. Hablamos de índices de ocupación, hablamos de problemas, digamos, de pagos, hablamos después de deterioros muy importantes en el piso, uno es alquilado y consigues echar a los inquilinos que no te pagaban y a los cuales tú has tenido que pagarles durante todo este periodo de tiempo, por ejemplo, a la luz, ese tipo de cosas. Y entonces esa gente desplazan su oferta hacia otros mercados y ahora el regulador va a perseguir esos mercados. Entonces, bueno, eso no va a conducir nada más que a un deterioro del mercado general. Entonces, vamos a ver que se va a sufrir mucho. Hace poco salió un informe del Banco de España, que fue esta semana mismo, diciendo que el número de viviendas que se necesita en España es muy superior al que se está poniendo en el mercado actualmente. Entonces, bueno, por el tema de, fundamentalmente, por la inmigración, tenemos un número de inmigrantes muy grande y hay un desajuste en el mercado. Entonces, todavía hay intervenciones del control de precios que ya se han efectuado en el pasado, pero no solamente en España, en muchas geografías. Entonces, ahí hay un recorrido de varias experiencias donde los controles de precios sobre el mercado del alquiler y podríamos aplicarlo a otros mercados, pues no han funcionado correctamente. Al final, luego produces una distorsión en el mercado. O sea, hay unos ganadores y unos perdedores. Muchas veces los perdedores son ambos bandos. Es decir, se presupone que das ventaja uno sobre el otro y en realidad te estás cargando a ambos, porque al final, si por mucho que tú controles el precio, si al final tienes una menor oferta, pues al final aquellos que están demandando un precio a este o un sitio para ir a vivir, pues no lo van a encontrar. Entonces, te estás cargando directamente al mercado. Bueno, eso es lo que este capítulo en concreto refleja. El control de precios no suele tener muy buenas consecuencias. Muy bien. Y otra cosa que también me ha interesado mucho es cómo explicas tú la creación de dinero a través del juego El Monopoly. Cuéntanos cómo es un juego El Monopoly cuando la cantidad de dinero no está dada, sino que el Estado lo puede crear. Cuéntanos. Claro, a ver, sí, efectivamente. Digamos, como el libro no es un libro académico y es un ensayo que lo ha dirigido a personas que a lo mejor, desde el punto de vista formativo, pues no tienen una formación en economía, ni en negocios, ni en finanzas muy alta, pues me pareció que una manera un poco divertida y un poco, digamos, más corriente de abordar todo esto era cogiendo el popular juego El Monopoly. Entonces, bueno, lo que explico son fundamentalmente, no con todo nivel de detalle ni con toda precisión técnica que requeriría aún esta explicación, pues cómo, digamos, la fórmula de Estado y bancos centrales pueden crear dinero. El dinero, para mucha gente, pues no es más que la representación física de lo que es el dinero. Es decir, un billete de 50 euros, ¿de acuerdo? Eso es el dinero. Pero, claro, ellos no son conscientes de que este dinero se crea de una forma. De esa forma, si descontrola o si hay una, digamos, si hay una manipulación de la oferta de dinero, eso produce distorsiones en lo que es la economía real, que es la economía que está por detrás. Es decir, las cosas físicas, los servicios, digamos, las viviendas, los terrenos, las fábricas, los polígonos, los transportes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando se produce una distorsión entre ambas cosas, por la razón que sea y con los mecanismos que sean por el lado de la creación de la oferta de dinero, pues, claro, lógicamente eso produce distorsiones en la valoración de los activos, ¿no? De las cosas reales, ¿no? Pues, lo que he comentado antes, las casas, los polígonos, las fábricas, lo que sea. Entonces, bueno, la manera de abordarlo de una forma un poco fácil era utilizando este símil del juego de Monopoly, ¿no? Donde al final, pues, tenemos un actor dentro del juego que interviene en la economía real, que es el Estado. El Estado compra, el Estado adquiere, el Estado, pues, es un partícipe muy importante en la economía, tanto es así que actualmente más del 50% del PIB lo asume el ESPADO en España. No es el único país que está en esa situación, pero, bueno, digamos, supera a lo que es el, digamos, la oferta, digamos, la participación privada en todo lo que es el 100% de la economía. Y, ¿cómo actúa? Bueno, pues, se endeuda y pide dinero, digamos, al Banco Central. Y ese Banco Central, pues, bueno, le presta dinero en base, en este caso, en el juego de Monopoly, pues, en base a las propiedades y ese dinero se mete en la economía, se inyecta en la economía. Esa inyección de economía, pues, claro, hace que la oferta monetaria sea muy superior a los bienes reales, ¿no? Los bienes reales del Monopoly son fijos, pero, al final, tenemos las casillas, tenemos las casas, tenemos las propiedades y eso no crece. Pero sí que la oferta monetaria, la masa monetaria, crece desproporcionadamente, con lo cual, tarde o temprano, se tiene que producir un reajuste, ¿no?, de lo que es la valoración de esos activos respecto a todo el dinero que hay, digamos, puesto en esa economía, ¿no? De una manera de abordarlo de una forma sencilla. Muy bien. Y, claro, ¿qué podemos aprender nosotros, digamos, los españoles, dentro del euro, dentro de un proceso de creación de dinero? ¿Cómo ha afectado, en tu experiencia, esa creación de dinero a la fijación de los precios de los inmuebles? Y, digamos, a lo largo de tus décadas de vida, ¿qué te has encontrado? Porque lo cuentas en el libro, ¿no? Claro, el español tiende a pensar que el piso es la mejor manera de acumular patrimonio, porque siempre crece, ¿no? Es decir, y todos los que tenemos padres y familia, siempre, niño, comprate un piso, niño, comprate un piso y tal, ¿no? Entonces, pero hay momentos en los que, claro, se acumula tanta, tanto acumulación de subida de precios que llega un día que algo pasa, ¿no? Algo interviene en ese proceso, se genera una crisis y entonces de repente la gente se levanta una mañana y de repente se encuentra con que los pisos ya no valen lo que ellos pensaban que valían, ¿no? Es decir, que hay una diferencia entre lo que la gente estima que vale su piso y lo que actualmente otros están dispuestos a pagar por su piso, que es lo que fija realmente el precio, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que tú tienes algo de experiencia porque lo contaste en el libro. Quería que nos hablas un poquito sobre este particular. Bueno, ahí el libro está plagado de algunos ejemplos reales, ¿no? La manera, digamos, del objetivo de poner ejemplos reales siempre trasladar un concepto a algo, digamos, mucho más cercano al lector. Entonces, que pueda decir a partir de un concepto o a partir de una idea un poco, digamos, pues, compleja, pues, trasladarla o aterrizarla en algo pues a algo muy común, ¿no? Ese ejemplo, pues, yo lo describí, pues, en el caso de una compra de un piso, en mi caso, justamente en el 2008, claro, en ese momento, en un momento de ruptura. Yo tenía un acuerdo con una inmobiliaria para que ellos, esa inmobiliaria, comprase mi piso si no lo vendían en un periodo de seis meses. Justo en ese periodo de seis meses el mercado cayó de forma abrupta. Entonces, el valor de mi piso de venta y el valor de mi piso de compra futuro, pues, claro, obviamente, experimentó una caída rapidísima. Con lo cual, la inmobiliaria tuvo que comprometerse, porque ya lo había firmado así, a comprar mi piso. La inmobiliaria no podía hacerse cargo de esa compra porque le suponía la quiebra, es decir, irse directamente a la quiebra en un escenario de pánico, de caída de los precios abrupto, de cierre de todas las ventas, es decir, de pasar de una situación de exuberancia a una situación totalmente de paro absoluto del mercado. Entonces, al final, lo que hicimos es, bueno, la inmobiliaria para poder realizar la compra de mi piso con otras condiciones, lógicamente el precio fijado anteriormente, pues, tuve que negociar con el piso que yo pretendía comprar, ajustar los dos precios, es decir, tanto el precio de venta como el precio de compra de ambos pisos, rebajar la situación del mercado en ese momento y entonces cerrar la transacción. Bueno, es un pequeño ejemplo que explica un poco el tema de esa ilusión mental que tenemos sobre el precio de las cosas, es decir, el precio de las cosas es el precio que alguien quiera fijar o que quiera otorgar a ese bien cuando nosotros lo ponemos a la venta. No es el precio que hemos pagado ni el precio que pensamos que tiene que ser ni cualquiera de esas ilusiones que tenemos mentales. El precio al final de algo es cuando tú lo pones a la venta lo que te pueden ofrecer por él simple y llanamente. Entonces, lo que tú has pagado en el pasado es irrelevante. Eso es así, pero no solamente con los pisos sino con otros bienes que podamos vender y comprar. Yo creo que hay un elemento importante que se produce. En España siempre se ha invertido mucho en el tema del inmobiliario. En el libro comento que es una especie de nuestra hucha, nuestro depósito digamos de ahorro. Claro, con el auge con la entrada en el euro digamos España metida en la economía del euro el euro es una divisa fuerte que permite endeudarse el país se endeuda es decir, pide prestado a otros países y hay un chorro de dinero que entra en España ese chorro de dinero que se vehicula a través de las entidades financieras pues al final llega a personas individuales que quieren que en una situación de bonanza pues deciden invertir. Es el momento de comprarse una casa mejor comprarse otro piso en la sierra en el Levante o en Galicia o donde a uno le apetezca. Entonces bueno hubo una especie de florecimiento y una exuberancia que es la típica burbuja de toda la vida y que en este caso se fue directamente hacia el inmobiliario y tiene bastantes elementos comunes con lo que sucedió en Estados Unidos y en el libro no lo reflejo pero la crisis subprime en Estados Unidos tiene elementos muy similares no exactamente los mismos hay diferencias importantes evidentemente una de ellas evidentemente es el tamaño del mercado y otras circunstancias importantes como por ejemplo en Estados Unidos tú puedes dejar el piso de un día para otro y la deuda se ha quedado eliminada no es el caso de España pero sí que hay elementos muy similares ahí no entro en esa comparación pero bueno es interesante también tenerlo en perspectiva. Muy bien y bueno pues te quería también preguntar porque hay políticos que piensan que claro que la solución a gran cantidad de los problemas aparte de limitar los precios pues es que haya más intervención del Estado más intervención y que se paguen impuestos más altos que eso permitirá de alguna manera que el Estado provea de mayores servicios y el ejemplo paradigmático siempre son los países del norte de Europa Suecia Noruega Dinamarca lo criticas duramente en el libro y quería preguntarte un poco por cuál es tu visión sobre la capacidad que tendría el Estado español de mutar de transformarse en una especie de Estado nórdico como algunos políticos parecen sugerir Aquí hay varios elementos que son importantes el primer elemento es que en España digamos tenemos ya de forma congénita una cierta animadversión al mercado libre y al capitalismo o sea es lo primero es lo primero y lo más fundamental hay una cierta digamos animadversión a lo que es el empresario hacia el capitalismo hacia el mercado libre eso en general pero es que después del 2008 ha sido mucho peor es decir yo creo que hubo una especie de desamor en esa circunstancia y hay datos que lo avalan y hay una especie de digamos de malestar hacia todo lo que representa ser empresario la empresa el capitalismo incluso la Unión Europea por extensión ¿de acuerdo? eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y eso claro es un caldo de cultivo para tomar una serie de decisiones por parte del Estado ¿vale? eso es un poco digamos el punto de partida el segundo punto de partida es pues claro lógicamente qué mejor que parecerse a Suecia o Dinamarca o Noruega ¿no? países que bueno disfrutan la renta per cápita pues son extraordinarias ¿no? 45.000 euros 50.000 euros cosas de ese tipo cuando nosotros estamos más o menos en la mitad aproximadamente y además pues tienen estados súper generosos pues unas prestaciones públicas extraordinarias ¿no? pues puedes estudiar y no pagas absolutamente nada recibes créditos blandos pues no sé no tengo ni idea pero hay un conjunto de prestaciones muy importantes que vienen que en los países incandinavos llegan a toda la población lo que yo pongo de relevancia es que a pesar de todo eso el dinero no sale de la nada es decir todos esos estados pueden tener esas prestaciones tan generosas y algunas de ellas están en cuestión lo estuvieron en cuestión sobre todo en Suecia en el periodo este que te comenté de la gran crisis sueca hacia 1980-1990 aproximadamente y esas prestaciones tienen que salir de algún sitio es decir si tú provees generosamente con tanto dinero de devolución a tu población es porque tú has ingresado mucho dinero entonces eso lo puedes permitir cuando tienes una economía fuerte una economía potente y una economía basada en empresas no está lo uno sin lo otro es decir si tú quieres construir los fundamentos de una economía muy que provee un estado que provee muchas prestaciones a su población es porque realmente tu capacidad de generar ingresos es muy alta entonces y eso es porque tienes empresas que son potentes empresas que se han desarrollado correctamente empresas que son digamos que son de gran valor añadido y donde y donde pues generan mucha recaudación para el estado hay gente que trabaja en ellas generan ingresos altos etcétera etcétera esa es la forma como funciona la cadena si tú eso no lo permites o si tú estás entorpeciendo ese mercado libre esa capacidad de que esas empresas generen riqueza no tendrá riqueza donde recaudar entonces al final pues la consecuencia más directa de eso es lo que la única manera de proveer eso es en generando más deuda que eso es donde estamos actualmente entonces tenemos un mercado de trabajo pues pésimo tenemos un mercado de un mercado de empresas pues generado de pymes con poco valor añadido poco exportadoras con poco músculo financiero entonces nuestra realidad digamos empresarial no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de los países escandinavos entonces lógicamente construir la casa empezando por el tejado pues no tiene no tiene ningún viso de ser algo con fundamentos fuertes Muy bien pues estoy muy de acuerdo con tu visión y entiendo entonces que digamos concluyes que la situación de España en los próximos años décadas es una situación difícil país fuertemente endeudado con un un esquema industrial relativamente poco competitivo aquí hay que recordar aquellas veces que Albert Rivera decía que España le hace falta un cambio de modelo y que yo creo que es una declaración muy poco muy poco entendida un cambio de modelo productivo hacia mudarse hacia alternativas que aumenten la productividad de los trabajadores que eso es lo que en última instancia nos permite a todos vivir vivir mejor y bueno pues quería ver bueno y eso por no mencionar claro la pirámide poblacional prácticamente invertida con una masa ingente de personas nacidas en el baby boom que se van a jubilar los próximos 10 o 15 años y bueno pues la dificultad que va a haber de mantener el generoso estado de pensiones que ahora mismo tenemos y que prácticamente es un tabú o sea perteneces a la falsosfera o poco menos si dices que el sistema de pensiones está quebrado entonces bueno quería terminar la entrevista sabiendo un poco cómo ves tú el futuro de España en las próximas décadas bueno yo creo que el futuro de España en las próximas décadas es muy complejo pero muy muy complejo empezaré por donde has acabado tú que se voltean las pensiones alteran las pensiones una bomba de rojería ¿de acuerdo? ¿por qué? porque efectivamente tenemos una pirámide de población invertida es decir nace muy pocos muy pocos muy poca gente y tenemos una población que se envejece rápidamente esa población que se envejece rápidamente le estás pagando o digamos en el sistema que tenemos de pensiones que es digamos de no de capitalización sino de distribución ¿no? solidaridad solidaridad intergeneracional es decir la gente que trabaja está pagando la gente que no trabaja entonces si tú tienes una relación una proporción que casi casi bueno no sé cómo estamos ahora pero va a ser de uno a uno en el mejor de los casos o incluso puede ser que sea que en algún momento caiga por debajo de esa franja pues la situación es sostenible ¿no? entonces eso no se ha abordado o sea o se ha abordado parcheando entonces bueno es al final como sucede casi siempre en política la política me lleva a muy corto plazo porque al final estamos hablando de que cuando no están en elecciones municipales están en las autonómicas cuando no están las autonómicas están en las generales y las europeas y vuelta a empezar entonces no decisiones de este tipo que se tienen que tomar a 10, 15, 20 años vista pues no se toma simplemente pues bueno se hace patada hacia adelante y el que venga detrás yo lo arreglará entonces bueno el problema no se ha arreglado el problema sigue ahí el problema tiene difícil solución y eso es un bueno ese es un tema que tarde o temprano estallará el cómo se resuelva pues bueno ya se verá si es que se puede resolver de buena manera ¿no? entonces bueno lo más probable es que sigan digamos aumentando los impuestos de una forma u otra a aquellos que trabajan con lo cual pues bueno al final pues aquellos que están que son productivos por decirlo de alguna manera pues van a estar cada vez con franjas de ingresos más reales más reducidas y digo que se largue la edad de jubilación hasta bueno pues hasta hasta los 70 o 75 años o vete de lo saber ¿no? no creo que haya muchas soluciones que no sean alguna de estas dos ¿no? a menos las que se van a plantar desde el gobierno y por el resto pues somos un país con una deuda muy importante parece que eso no sea un problema no sea yo tengo yo tengo la duda de que las soluciones puedan venir desde la política tú comentabas antes del tema de Rivera Rivera el tema de yo la expresión de necesitamos un cambio en el modelo productivo se le ha oído se le ha oído muchos políticos de hecho la oigo en un político de cualquier de cualquier partido más o menos cada seis meses ¿vale? tranquilamente se puede escuchar yo mi mi teoría es que la solución no puede venir de la política ¿de acuerdo? es decir lo que necesitamos es menos política menos intervención política y más mercado libre muy bien pues muchas gracias Javier como colorario quería decir como conclusión como conclusión quería decir lean a Javier Sánchez atrévense atrévense a saber y bueno pues trabajo ahorro capitalismo y capitalícense para intentar protegerse de los riesgos que vienen que son que son que son muchos y tenemos que estar preparados así que nada Javier muchísimas gracias por estar con tu y gracias por el libro Gustavo gracias a ti un saludo un saludo un saludo gracias